2022 ha sido un año marcado por la renovación en Grupo Andrés. Nueva imagen, nuevas instalaciones y un relevo generacional pausado y estable, que asume el reto de consolidar la diversificación de sus líneas de negocio y la constante expansión internacional. Una transición natural en un negocio cada vez más tecnológico y escalable como líder del mercado en la distribución de neumáticos. La innovadora imagen corporativa lanzada por Grupo Andrés ha demostrado ser una perfecta tarjeta de presentación. Ha abierto la puerta a todo un proyecto de modernización que afecta de forma transversal a todas las aristas de la compañía. Precisamente, la puesta en marcha de las nuevas instalaciones ha sido el marco perfecto para llevar a cabo los ambiciosos planes de crecimiento. Nueva sede y un flamante macroalmacén central capaz de desarrollar un sistema de distribución puntero con plena solvencia para atender a los profesionales del neumático, en consonancia con las actuales exigencias del mercado. La tecnología aplicada al transporte es también marca de la casa y ha permitido que a lo largo del año se haya reforzado la operativa en el área de logística. No sólo con la modernización de los procesos productivos, sino también aumentando la capacidad de almacenaje con nuevos puntos logísticos para mejorar el envío de neumáticos desde diversos puntos de norte y sur de la península. Y por supuesto, seguimos cruzando fronteras e impulsando nuestra presencia internacional. Con una capacidad de stock al nivel de los distribuidores más importantes de Europa. No hay duda de que la estrategia de crecimiento del grupo se mantiene a la cabeza, ligada también a las empresas que encabezan la revolución del sector automovilístico y logístico. Y por eso, seguimos apostando y ayudando a crecer a empresas protagonistas en digitalización y sostenibilidad, que están marcando el camino a seguir en el mercado de la movilidad. Además, este año tampoco nos hemos olvidado de nuestra responsabilidad social y gracias al nuevo Fondo Social, Grupo Andrés ha ofrecido su patrocinio a más de medio centenar de clubs, eventos, deportistas y entidades sin ánimo de lucro del ámbito social y de la salud. Muchos rostros y causas sociales con los que aportamos nuestro granito de arena. Y, cómo no, seguimos contando con un magnífico embajador de marca. Lorenzo Santolino, nuestro español en Dakar, con el que compartimos valores como el esfuerzo, la superación o el compromiso. Sin duda, los números nos avalan. Cada vez más marcas, más neumáticos, más pedidos, más solidarios, pero sobre todo, más personas. Porque todo esto es posible gracias a todos y cada uno de los integrantes de esta gran familia profesional, que ya supera los 250 trabajadores, siempre volcados en el objetivo esencial de garantizar el suministro a los profesionales del taller en el menor tiempo posible, con eficacia y agilidad. Vosotros sois la gran fortaleza de Grupo Andrés. Gracias por hacer lo posible.